Buenas a todos, aquí G-Campines en una nueva parte del videojuego Soma. Estamos aquí en la parte 4, si no me equivoco. Y bueno, pues habíamos venido de ahí abajo. Allá abajo nos encontramos a un robot que nos decía que él era humano y que se veía en sus partes del cuerpo, pero él era un robot, nosotros lo veíamos como un robot. Y bueno, antes de eso nos encontramos con un ordenador, una transmisión de audio de una desconocida que decía que teníamos que ir a una sala con una bóveda, que no sé si será esto. Y bueno, a ver si quiere contactar con nosotros. Vamos a ver qué hay por aquí. Nueva York, estado desconectado, último contacto 10 de enero de 2103. La oficina está cerrada y están evacuando a todo el mundo, quiero decir, de parte de todos aquí que ha sido un honor trabajar con vosotros y con Upsilon, que vaya bien y suerte con el apocalipsis. África del Norte, Océano Atlántico, Europa, África. Estado desconocido, estado desconectado. Lisboa, mensaje, actualización sobre las medidas de defensa. Los últimos esfuerzos realizados por la comunidad mundial para evitar la colisión han fracasado. Patros 2, debería hacer los últimos esfuerzos posibles para hacer frente al temblor inevitable tras el impacto. Hora prevista para el impacto, las 5 con 13. ¿Impacto de qué? No entiendo el impacto, ¿para de qué? Estado desconectado, Londres. Último contacto, 11 de enero de 2103. Querida señorita Bridges-Hondortir. Lamento tener que informarle de que la oficina va a cerrar y ya no puede dar soporte a Upsilon. Y a Patros 2, deseo aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a usted y a su supervisora, Hannah Adams y al resto del equipo. Son un grupo estupendo y tengo la certeza de allá donde nosotros caigamos a ustedes, continuarán con valentía. Un cordial saludo. Jason Blom, director de sistemas. A ver, ¿y ahora con Cádiz? Cádiz, auxiliar, estado desconectado. Último contacto, 12 de enero. Mensaje. Sé que tú tienes muchas más posibilidades de sobrevivir, pero nosotros tenemos mejores vistas. Salud. No sé de qué. ¿Impacto de qué? ¿Y esto para qué es? Se requiere el luz más roto, se requiere entrar, entrada manual. Vale, vamos a ver. No es posible llamar a la que dices. Por aquí, la izquierda arriba. Conectando. Conectado. Estableciendo. Está aquí. ¿El que está aquí? Sin conexión. Conectado. Qué extraño. Lambda, vamos a ver. Está por aquí. Ahí. Ahí. ¿Estás ahí? Estás encontrado el domedio de la caja. Oh, eso es mejor. ¿Simon, ¿no? Jared. ¿Simon, Jared? Hola, ¿simon? Yo soy Catherine. ¿Tienes descubrimos lo que está pasando? ¿Me? Estaba esperándome que tienes algunas respuestas. Probablemente tienes algunas. ¿Qué quieres saber? ¿Dónde empezar? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo llegué aquí? ¿Y por qué los robots son como ellos? Bueno, tú estás en Epsilon, claramente. ¿No has estado allí antes? ¿Dónde trabajaste? El grimoire en Toronto. ¿Es eso realmente importante? No. ¿Dónde trabajaste? ¿En Pesos 2? No sé qué es eso. Eso es esperado. ¿Te llegaste directamente de Toronto? Sí, lo hice. Y fue muy esperado. ¿Tú has visto gente? Como staff o técnico de campo? Solo robots. Los locos. Excepto uno. Creo que él dijo que su nombre era Carl. Él estaba bien, pero... ... ... ... ... Eh, ¿dónde voy? Vale, supongo que estará cargando la zona. Vale, ¿qué haces? Esto es porque lo crea su cerebro, no lo sé. Andar y ya está, pero ¿cómo llego ahí? Ah, vale. Vale. Ah, está bastante... para ser un juego indie, tiene buenos gráficos. ¿Qué pone aquí? Ah, ¿será esto la entrada? No hay nada... En el anterior episodio lo que vimos, que no se podía abrir. No hay nada... No hay nada... No podríamos nadar o algo... Porque así... No hay nada... 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 ¿Habrá alguien más? No sé. Si hubiese alguien se hubiese encendido la luz. No lo entiendo. Bueno, pues, ¿qué es esto, no? Ah, esto es para aguardar. Ah, esto nos cuenta una historia que pasó en los cacharros estos. Y los cadáveres. Vale, me parece que es por aquí. ¿Qué es eso? ¿Lol? ¿Qué es eso? Un poco de sobra, ¿de qué? ¿No se vio? ¿Esto nos mata o...? Ahí voy a volver. Vete por ahí. Esa luz roja no inspirará mucha confianza. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¿Esto nos dispara? ¿Qué hace esto? ¿Esto? ¿Por qué me persigue? ¿Qué quieres? ¿Opsilon B? Nada. Alumbra el camino. No está mal. Izquierda o derecha? Voy a ver, derecha. ¿Esto? Nada. ¿Por qué hay distorsiones? En la pantalla, no lo entiendo. Me voy mejor por la derecha. ¡Vamos! ¡Wow! No vengas, que me van a descubrir. No puedo usar la escalera. ¿Por qué motivo hay aquí robots? ¿Qué quieren vigilar? ¿Qué quieren vigilar? Y ahí hay algo en fondo. No sé si se verá bien. Pero donde hay enemigos es por donde tenemos que ir, así que... A ver... ¡Wow! ¿Qué? Este tío no habla. No es como el otro que... Qué extraño. Qué extraño. Nos ha visto... Vamos, ya. No sé si eres enemigo. Yo qué sé. No sé si eres enemigo. Yo qué sé. ¡Wow! No sabía que me iba a ser tan útil. Y aquí no puedo hacer nada. Es un genio. Adiós. Oye, qué majo. Cierra, cierra mejor. Que no sé yo. Cierra por si acaso. Cierra. Ahí. Bien. Del Omitol vamos a hacer. Acercarlo. Vale. Una bajada de FPS. Será porque estaremos cargando una nueva zona. No me gusta ese sonido. Me ha dado un tirón ahora. Voy a esperarme a que empate. No me he de cargar. Podían poner barras de carga. ¿Cómo? Este tío... Esto parece que es su sueño. Guay. A ver. Vamos a seguir la historia. Estos sonidos. Estos sonidos. Estos sonidos. Estos sonidos. Ah, vale, este es el camino principal. Vamos a ver qué hay allí. Nada, o sí, energía insuficiente. Vale, pues tendremos que ir a activar la energía. Y este será el tren que nos vaya donde está la chica esa que nos habla. Es que vamos a restablecer la energía. Muy tópico todo. Energía. ¿Qué es esto? ¿Por qué se desenfoca? Vamos a ver. ¿Y por qué te mantiene vida? Viva, no sé. Pues te tengo que desenchufar. Necesito la corriente. Así que, bueno. ¿El otro también? No sé yo si... Necesita también el otro, ¿no? A lo mejor la matamos. Eso no quiero. Vamos a ver si está... Si está activo. Parece ser que sí. ¿Quién sabe? No, no me da susto eso. Buen intento. A ver, puedo ahora. ¿Energía desactivada? Solo emergencia. Bueno... ¿Y este? ¿Me puedo? Wow, a cuál voy. Ah, vale, esto. Para leer documentos. Ah, no. Oh, esto me pinta muy mal. Tornillos, tuercas, habrá que buscarlos. La tablet. Manifiesto. Patos II Memurandum. Evento de impacto. Esta mañana del 2 de enero, el cometa Telos se ha estrellado en el Océano Pacífico. El impacto se ha clasificado como una de las mayores colisiones registradas en la Tierra. Todas las pruebas indican que la superficie ha quedado completamente árida y no se puede albergar vida. Ya no puede albergar vida. La ubicación única de Patos II ha ofrecido a nuestro personal una seguridad sin precedentes. Hemos registrado ciertos daños estructurales, pero ninguna baja. La mayor pérdida se ha producido en la estación meteorológica y de comunicación ubicada en la plataforma de la superficie Omega. Sin personal. Dada las circunstancias, es una pérdida aceptable. Zeta va a celebrar una reunión de emergencia para debatir el futuro de Patos II y, en consecuencia, la humanidad. Seguiremos informando sobre este asunto. Supervisor K. Folkeren. Video. 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 I guess it's a good thing we never had any kids. Hard enough looking my parents in the ice. They're going to a bomb shelter upstate, by the way, along with your dad. I'm guessing someone will help them send you a message somehow. I mean, I hope they will. Pal, I'm not even sure you'll get this message. Si es lo que quieres, quiero que te vayas a saber que nunca te hígas por seguir tus sueños. Solo... Solo estaba llorando que no fitas mejor con lo que pensaba que nuestras vidas serían. Solo quería que la pique a la casa, la familia, ¿sabes? Creo que lo que estoy tratando de decir es que estoy orgulloso de ti. Y aunque sea difícil de ser separado de ti, no me regreso nada. Estoy feliz y realmente deseo que pudiera decir esto sin que el cielo caiga. Te amo, Amy. Siempre lo tengo y siempre lo voy. Bueno. Ya no hay nada más que ver. Gasolina. Bueno, pues... Vamos a Lambda. ¿Qué hay algo más para leer? Platos 2, excusa de aire inundable. Set de reparación, bomba duplex. O lo que decía yo. Habrá que buscarlo. No me gusta nada. Ah, eso es porque no vamos a... A quedar parados por ahí. A ver... Las luces y ahora... Vamos allá. Ah. Uf. Entonces era opcional lo que nos dijo la... La mujer. Personal 24. Terminal de transporte y centro de visitantes. Donde está sin control de emisiones y carga útil. Voy a Lambda primero y... Luego a Zeta ya. No sé, mejor. Esto no me fío a nada. Seguro que no vamos a quedar por ahí. Bienvenido a Pathos 2. Sua expressway to the stars. Lo que empezó como una operación de minería termina en los 60's... Ahora se convirtió a la Omega Space Gun. La forma más fácil de lanzar satélites y pruebas de espacio profundo. Nuestra única ubicación de Atlántico en el océano... Allows for this gigantic coil gun... Running longer than a marathon... To safely launch projectiles... Without risk of damaging the payload with risky... Question. The Space Gun has multiple sites... And has a diverse staff of engineers and scientists. Together they are able to produce... Assemble and launch... To the world's most sophisticated spacecrafts... And this to our principal operation... Pathos 2 is also the home for multiple research projects... Within the marine sciences... Including hydroculture, turbulence... And deep sea construction. We are now leaving Absalon for Lambda. Lambda is Pathos 2's shipping dock and transportation hub. There you will be able to find shuttle trains... Leading to all the other parts of the station... And transport to the surface. Vale. Llegada en 47 segundos. Profundidad... No, no. Ya no sabía yo. No, es que lo sabía. No, es que lo sabía, es que lo sabía. No, es que lo sabía. No, es que lo sabía. No, es que lo sabía, Lo sabía. Vale. Será que... ¡Wow! Wow ¿Teléfono puede ser? Simon Simon, ¿estás ahí? Catherine, ¿estás tú? Estaba en camino, pero entonces el tren de la llave... ¡Estás bien! ¿Estás bien? El sistema dice que la sección está cerrada por una brecha suspensiva No, no estoy bien. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Por qué estamos en agua? Bueno, estás realmente fuera de lugar, ¿no? No te preocupes ahora mismo. Sé que estás confuso, pero estás tan cerca con Landa Sí, si simplemente sigas... ¿Cómo cerca? ¿Puedo ir allí? Sí, pero el túnel está cerrado para proteger la estructura general de desplazarse. Lo que necesitas encontrar es tu sección de mantenimiento. Va a ir fuera. De mantenimiento, no hay problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. ¿Catherine? ¿Estás bien? Al exterior, pero si hemos leído que ha impactado el meteorito, no se podrá salir. No me queda otra. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado y ahora qué? ¿Y esta agua? Tengo los micros, no puedo usar nada. Voy a volver atrás. Una trampilla. Estará por aquí arriba. Aquí. Uh, luz exterior. Creo. A ver si va a ser la bombilla. Cierra esto. No, no se puede. Acceso permitido. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. ¿Enviar a…? Vale. Tengo el orbital. Sí, vale. Seguimos. Aún es pronto para dejar el episodio. Vale, pues aquí otra vez. Voy a seguir el sendero, no me voy a desviar. Y un milímetro. A ver, vale. Veo que no sea muy largo. Nada. 350 metros. Vamos allá. Ahí, vale. Uy. Latta. Puah, ahí veo una luz roja. No me gusta, no me gusta. Matafogo. Déjame en paz. Esa música, mierda, que me gusta. Vale, la hemos perdido. Perfecto. ¿Será aquí? Ah, es aquí. A ver qué hay aquí. Curiosidad. Está inundado también. Control V5. ¿Qué podrá ver aquí? Error se necesita. Está chip de Codex. Vale, pues dámelo. Vamos a ver aquí qué es. Más seguro es que esté cerrado. Que si hay otro camino. O no. Pues nos metemos aquí ya. Estoy seguro de haberlo hecho bien, aunque quedaba otro camino por ahí. Bueno. Ya volvemos a tierra firme. A superficie. No superficie, pero se puede andar bien. Bueno, lo dejamos aquí el episodio. Damos 37 minutos grabando. Y bueno, pues cada vez la historia se complica más. Y nada. Nos vemos en la próxima parte de esta campaña. Adiós. Chau.